Música Hubo un momento en la historia en que creí que me dejaba sola y que no podría con el mundo, que era todo demasiado pronto y duro Pero al pasar de los años, todo comenzó a tener sentido Vi tu mano sostener la mía cada paso del camino, tú conmigo Porque eres tú mi padre providente, el eterno el que está conmigo Mi refugio, eres el amor que ha colmado los anhelos de mi alma Música Fui descubriendo tu amor en los detalles de lo cotidiano Y que aun en las cosas pequeñas, tú estabas señor pendiente de ellas Tú me enseñaste a creer, que lo imposible puede ser posible Que mis sueños pueden ser los tuyos, y los tuyos pueden ser también los míos Porque eres tú mi padre providente, el eterno el que está conmigo Mi refugio, eres el amor que ha colmado los anhelos de mi alma Tú mi padre providente Tú mi padre providente Tú mi padre providente 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 Porque eres tú mi padre providente Porque eres tú mi padre providente El eterno el que está conmigo Mi refugio, eres el amor que ha colmado los anhelos de mi alma Tú mi padre providente Mi padre providente El eterno el que está conmigo Mi refugio, eres el amor que ha colmado los anhelos de mi alma Tú tuve, eres el amor que ha colmado los acuerdos de mi alma